¡Tío, ten cuidado! ¡Está todo lleno de noruegos, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Todo, está todo lleno de noruegos, tío! ¡Es muy complicado vivir así! ¿Quién eres, tío? ¡Soy a... hijo de... ¡Acax! ¡Heredero del kiosco de la plaza! ¡Antes de que esos jodidos noruegos me lo quitaran, tío! ¡Pero, ah! ¡Aquí no hay noruegos! ¡Sí, está todo lleno de noruegos, tío! ¡Con sus vocabularios y sus sacos llenos de artefactos! ¡Y todas esas cosas que hacen! ¿Quieres decirme algo más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!